Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Viniste buscándome Porque te fallaron de nuevo Yeah, yeah Viniste buscándome Pero ya se acabó ese juego Yeah, yeah Porque ya me cansé De que no valores mis brazos Mis brazos Y ya me cansé De solo ser por si acaso Un por si acaso Dile adiós a tu mejor opción Bye, me fui Me fui Dile adiós a tu mejor opción Bye, me fui Me fui Eh, eh, eh Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Y tú ni siquiera Vas a saber Que como yo Nadie te va a querer Baby, sobre mí Ella no tiene poder Y tú que siempre quería Un amor de fantasía Como los unicornios Pero solo te dieron Otra diosa Más que prefirió el infierno Que ese cabrón te haría De daño Eso era obvio Y no es que ellos Creen en el amor eterno Pero pensando Si estás bien Ya yo ni duermo Tú mai loca Es que yo sea su yerno Y yo esperando Como un tonto Ya me odio Pero ya me cansé De ser el alterno Y de los veranos Que terminan En invierno Quise que piscino Mezcla con capricornio O que el amor A media Se ha vuelto moderno Eh Y si es real Yo no lo oculto Eh Si eres mi diosa Te hago un culto Pero te acostumbraste A los insultos Y aunque muero De ganas No podemos vernos Eh Un día sí Un día no Eso no es tenernos Hace tiempo Nos llamabas Pa' comernos Y hoy vienes Buscándome Porque te fallaron De nuevo Yeah Viniste buscándome Pero ya se acabó Ese juego Sí Sí C Coc ancestros Ah Sí Ay Sus Tente